Llevamos por lo menos un año y medio de disparates de todo tipo en el ascenso, en los distintos niveles del ascenso. Básicamente, no termino de asombrarme, no termina de sorprenderme, y es triste que nos empecemos a acostumbrar a estos despropósitos en un tiempo en el cual se dice que la AFA está manejada, entre comillas, por el ascenso de la mano de Claudio Tapia, que por cierto no se ha manifestado al respecto, ¿no? Viene muy enchastrado de hace rato, inclusive ensuciando grandes campañas, porque yo no diría, por ejemplo, que Barraca Central no juega bien al fútbol, realmente juega muy bien al fútbol, pero su ascenso está teñido de arbitrajes que han sido denunciados como parciales por muchos rivales. Obviamente lo más fácil es entrarle al club del presidente de la AFA, no quiero poner en duda, insisto, la calidad deportiva de un equipo, pero ¿qué necesidad hay de llevar esto a este territorio, no? De ponerlo en un escenario de duda, de sospecha, de mugre. Siento a veces que los hinchas y muchos dirigentes no queremos árbitros justos, queremos árbitros que nos beneficien. Es cierto que venía todo esto sobrecargado de denuncias que el árbitro iba a ser parcial, que hubo mucho tarjeteo, mucha tarjeta amarilla en contra, pero las tres jugadas decisivas, que es la segunda amarilla a la primera expulsión, el gol y la segunda roja por insulto, no son jugadas que sean bochornosas, es más, dos de ellas, el gol y la roja fueron legítimos, y la segunda amarilla es muy discutible, pero perfectamente era cobrable. Entonces, es como que esto viene de mucho antes del partido en sí, tampoco hay que justificar todo lo que pasó en la cancha, porque lo que pasó en la cancha, para mi gusto, fue exageradamente cuestionado en cuanto a los fallos más sensibles.